Gracias por este pequeño aplauso ahí porque están ahí bailando en cine discutiendo. Para Lorena y Blanca con mucho cariño también, ¿vale? Dice... Después de la lluvia, viene la calma. Con la siguiente canción de la música, los grandes amigos de Orquesta Tropic van a seguir bailando, van a seguir discutiendo. Y esta canción dice así, para todos los comeros que están por aquí. ¿Dónde están la gente de la comida? ¿Qué es la gente de la comida por aquí? Los que están por aquí en los retornillos vienen y se van a ir al catálogo. Lo dice así. ¡Gadito también! ¡Raro! ¡Gadito también! ¡Gadito también! ¡Vamos a Lorena! ¡Gadito también! ¡A ti te canto! ¡Gadito también! Hoy quiero cantar a la lumea, de esa vida tierra que yo arrastro. De algo yo sonido que siento que yo nací. Hoy quiero cantar a la lumea, de suerte que yo nací. La lumea es tan hermosa, en este lugar de donde quiero yo vivir. Por su talla que la acaricia el mar, y su lindo pa' que le ganan con nadie. Los grimos, la riquece más. Por su talla que la hace bien social, que toda la suerte viene a celebrar. La cara y el tambor viene a sonar, dicen. La lumea es... La lumea, la lumea, la lumea es... Imagínate cuando estás fuera, truco está ñán. Su ambiente haitado, la lumea es... La lumea, la lumea es... Una noche que me diga cosas y de todas. Lo más bello es, sin duda, su mujer. ¡Arriba zapato! ¡Venga! ¡Hey! 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 ¡Listo! ¡A ver, llame a cantar, dice! Hoy quiero cantar cada mujer Esta bella tienda que me ha dado a moto Y el polloso digo que es en donde yo casi no se oye Hoy quiero cantar cada mujer La suerte que la hace tan hermosa En este lugar es donde quiero yo vivir Con su talla que la cariza al mar Y su linda pa' que le gana con ahí Nos tuvimos la riqueza en más Con su tienda que la hace en especial Que toda su rique viene a celebrar La carita a un borre y de la zona dice La gobera, la gobera, la gobera, la gobera Su ambiente tan hermosa La gobera, la gobera, la gobera La gana, la gobera, la gobera, la gobera La isla de la mesa fuera Con su talla Su ambiente tan hermosa La gobera, la gobera, la gobera, la gobera La gobera, 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 la Su ambiente es cariño, la rompea, eh La rompea, la rompea, eh Una donde se le da cosas y de moda Lo más bello es si tú la sumo Con las palmas, oh yeah, oh yeah Hey, 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 hey Y ahora vamos a otro ratito, ayate Gracias, eso es, muchas gracias Sigo mirando